Hola amigos, bienvenidos a Rock and Play Hace poco hemos grabado un vídeo en el que decía los tipos, los diferentes tipos de cejillas que hay y cuál era mejor, cuál era peor pero ha habido gente que me ha preguntado que para qué sirve una cejilla pues bueno, quizás se nos olvidó decirlo en ese vídeo pero una cejilla sirve para subir el tono la cejilla es el aparatito este que se va a colocar en el mástil y que nos va a ayudar a cambiar el tono a la guitarra veis como suena totalmente distinto entonces se suele utilizar para subir canciones de tono yo me pongo a cantar una canción y estoy ahí como un poco con la voz grave podría ir subiendo poco a poco pero la voy a subir exageradamente al traste 5 para que se note mucho la diferencia o sea, podría subirla hasta donde yo quisiera o sea, podría subirla hasta donde yo quisiera simplemente porque le gusta el timbre el sonido que te está dando vale, ya depende el gusto esto, si supiéramos aquí estaríamos en el tono de Do sería lo mismo que tocarlo así mi voz está en el mismo timbre está en el mismo tono lo estoy cantando igual pero hay gente que le gustará más como suena la guitarra así es decir, la cejilla nos sirve para subir el tono de una canción y nos sirve para que la guitarra suene más aguda sin subir el tono o no eso ya depende de como nosotros lo queramos ver tenemos que darle esas dos aplicaciones yo estoy cantando me resulta que estoy un poquito bajo voy a cantar con una chica o con alguien que necesita le resulta grave lo que está cantando le ponemos la cejilla vamos subiendo poco a poco hasta que llegue a su límite y decimos ahí podemos tocar sin necesidad de andar buscando que acordes poner y la otra posibilidad es tocar con cejilla porque me gusta como suena la guitarra con ese timbre tan agudo también es una posibilidad a la hora de si sabemos lo que estamos tocando de que una guitarra toque con cejilla y la otra toque sin cejilla tocando eso sí los acordes con el mismo nombre no las mismas posturas pero sí el mismo nombre de cejilla es decir, esto es un Do y suena así si una guitarra hace esto mientras la otra hace esto suenan distinto están tocando los mismos acordes pero ya le da mucho más empuje a la canción estar tocando en un grupo dos guitarras con los mismos acordes el mismo ritmo pues no dice nada no aporta nada sobraría un guitarra realmente bueno pues esto es cómo podemos subir el tono a una canción con una cejilla en otro vídeo explicaremos cómo bajar el tono de una canción en la que estoy cantando muy alto me estoy derrañitando y no llego no puedo hacerlo bien o el cantante no se encuentra cómodo en esa tesitura cómo puedo bajar eso será otro vídeo que ya contaremos más adelante cejilla quien no sepa los modelos que hay que busque el vídeo de tipos de cejilla y recordar darle al like y compartir y si no estás suscrito suscríbete al canal para enterarte de cuando subimos los vídeos hasta el próximo